Cuando buscas la palabra madre en el diccionario, éste la define como una mujer que tiene relación con su hijo o hija. Como verbo significa, crear a un hijo con cuidado y afecto, o dar a luz. Pero sabemos que eso no abarca realmente todo lo que es una madre, ni el impacto que tienen en nuestras vidas. Ellas son cariñosas, fuertes, sabias, confiables, llenas de gracia, y aunque nos pueden volver un poco locos, dan todo por nosotros. Ellas son todo eso y mucho más. Algunas han estado ahí desde el principio, otras no. Algunas están biológicamente relacionadas con nosotros, y otras no. Algunas de ellas son personas diferentes en nuestras vidas que han asumido ese papel. Pero una cosa es segura, todas son una bendición. Así que, queridas madres, gracias por todo lo que hacen. Las amamos. ¡Feliz Día de las Madres!